La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del miércoles 3 de febrero de 2016 Iniciamos El Juzgado Especializado en Instrucción A Decretó instrucción con detención contra Leonor Margarita Pérez de Pérez Y sus hijas Margarita Guadalupe y Rebeca Elizabeth Vinculadas a cinco casos de homicidio agravado Incluido el de un militar de la Fuerza Aérea Dentro del proceso se juzgan a 10 imputados más Quienes se encuentran en penales de Quesaltepeque y San Francisco Gotera Así como las Bartolinas de la Policía Nacional Civil en Lourdes Colón San Salvador El Tribunal Cuarto de Sentencia instaló la vista pública contra el pandillero Eber Saúl Melara Acosta acusado de homicidio agravado en perjuicio del agente de la PNC William Alexander Portillo El crimen ocurrió en la calle Mariona en Mexicanos el 5 de enero del 2015 Cuando el agente se dirigía hacia su trabajo Por su parte, el Juzgado Especializado de Sentencia C Desarrolla la vista pública contra Walter Antonio Marroquín Rivera De 25 años, acusado de homicidio en perjuicio de dos víctimas Ambos homicidios ocurrieron el 28 de agosto del año pasado Frente a la Residencial Corinto de Mexicanos Santa Ana El Juzgado Especializado de Sentencia impuso 20 años de cárcel al pandillero Nelson Omar León Enríquez Por el homicidio del agente de la PNC Tomás Alberto Sánchez Velasco, de 43 años El agente destacado en la Policía Turística fue asesinado la mañana del 10 de septiembre del 2011 En el Cantón San Julián de Acajutla La Unión El Juzgado de Menores ordenó 15 años de internamiento contra el pandillero José N. de 17 años Por el delito de homicidio agravado en perjuicio de dos personas El primero de los crímenes ocurrió el 30 de mayo en la lotificación Cutuco de La Unión Y el segundo homicidio sucedió el 17 de noviembre del 2012 en el barrio Las Flores del mismo departamento San Vicente A 15 años de prisión fueron sentenciados los pandilleros José Daniel Rivas Flores, de 44 años Y Raúl Antonio Cruz Coreas, de 22 Al ser encontrados culpables por el tribunal de sentencia de esta localidad A los condenados se les imputó el cargo de extorsionar durante seis meses A una víctima a la que le exigían 50 dólares semanales bajo riesgo de amenazas Finalizamos con el juzgado primero de paz de San Salvador Que en un juicio sumario impuso ocho años de encarcelamiento a Francisco Reinaldo González Torres Por robo agravado en contra de dos víctimas El doble robo ocurrió el 15 de diciembre del 2015 Dentro de un autobús en la primera calle Poniente y 49 Avenida Sur de San Salvador De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de su espacio, justicia en acción